¿Está bien opinar? Es la pregunta que muchas veces me hago. También es la pregunta que muchos hacen, pero... ¿Hay que tener miedo a opinar? Ahora, si siempre dijéramos lo que pensamos, por ahí podemos terminar diciendo algo que no queremos y terminando lastimando a una persona que queremos o que no queríamos que sintiera eso. Entonces hay que saber cuándo, dónde y aprender a tomarse un tiempo para pensar lo que vamos a decir. Tomarse ese tiempo es muy importante porque si no podemos terminar diciendo lo primero que se nos viene a la mente y no pensar lo que vamos a decir con cuidado y decir lo que queremos decir y no cualquier cosa. También hay que aprender a valorar que podemos opinar hoy porque hubo una época en el país en la que nos podíamos decir lo que pensábamos y nuestra opinión o lo que nosotros queríamos decir. Ahora en democracia podemos decir lo que pensamos. Para quedarse pensando hay que ahora pensar en lo que vamos a decir, cuándo, dónde y aprender a tomarse ese tiempo de pensarlo. Eso es todo. Gracias.